Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te presentaremos los 7 mejores relojes de pulsera con brújula y altímetro, ideales para los aventureros y amantes de la exploración. Descubre la combinación perfecta entre estilo y funcionalidad. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. Se trata de un reloj militar con brújula, diseñado especialmente para actividades al aire libre. Su diseño deportivo digital incluye una función de brújula, que resulta conveniente para todas las aventuras al aire libre. Además, cuenta con función de tiempo dual, lo que permite tener siempre la dirección apuntada en cualquier momento. Es muy fácil de usar y está pensado para los entusiastas de la aventura al aire libre. Este reloj deportivo también cuenta con otras funciones multifunción, como altímetro, barómetro, temperatura, pronóstico del tiempo, podómetro, cronómetro, cuenta atrás, luz de fondo, entre otras. Además, es resistente al agua hasta 5 atm, a prueba de golpes y tiene ajuste de contraste LCD. El diseño de este reloj deportivo está pensado especialmente para hombres y presenta una esfera grande y minimalista, que es muy fácil de leer. Su peso ligero lo hace ideal para actividades al aire libre como correr, senderismo, escalada, camping y supervivencia. Además, cuenta con un altímetro que mide la altura actual, un barómetro que muestra la presión de aire y un termómetro que puede medir la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. También combina la presión del aire y la temperatura para pronosticar el clima. En cuanto a su durabilidad y comodidad, este reloj tiene una correa de poliuretano suave que se ajusta a muñecas de 6,5 a 9,3 pulgadas. Su carcasa de ABS de 2,1 x 2,1 x 0,6 pulgadas es duradera y encantadora para cualquier ocasión. Su aspecto moderno y sorprendente lo convierte en un gran regalo para familiares y amigos. Es importante tener en cuenta que se trata de un producto internacional, por lo que puede tener términos separados y diferir de los productos locales en cuanto a ajuste, calificaciones de edad, idioma del producto, etiquetado o instrucciones. Número 2. El reloj militar con compartimentos es un diseño deportivo digital que incluye funciones como la brújula, lo que lo hace conveniente para todas las actividades al aire libre. Además, cuenta con función de brújula y doble hora, lo que permite apuntar la dirección en cualquier momento. Este reloj está preparado para los entusiastas de la aventura al aire libre y es muy fácil de usar. Este reloj también cuenta con múltiples funciones deportivas como altímetro, barómetro, temperatura, previsión meteorológica, monitor activo con podómetro, cronómetro, cuenta atrás, luz trasera, pacer, metrónomo, alarma doble, pantalla de 1224HORAS, calendario y es resistente al agua hasta 3 ATM. Además, cuenta con una pantalla LCD y es resistente a los golpes. El diseño de esfera grande y ligero del reloj lo hace muy fácil de leer, lo que lo hace perfecto para actividades al aire libre como correr, senderismo, escalada, camping, supervivencia, entre otras. Cuenta con funciones como altímetro, barómetro y termómetro para medir la altura, la presión del aire y la temperatura respectivamente, lo que permite pronosticar el tiempo. El reloj es resistente al agua hasta 3 ATM, por lo que es apto para usarlo en la lluvia, al ducharse o lavarse las manos. Sin embargo, no se recomienda presionar ningún botón bajo el agua ni usarlo en temperaturas extremas de calor o frío. La correa de reloj de PU importada es suave y se adapta a muñecas de 5,9 a 9,6 pulgadas. La carcasa de ABS es duradera y tiene un tamaño de 1,9 x 1,8 x 0,55 pulgadas. El reloj tiene un aspecto encantador y es un gran regalo para la familia y amigos. Número 3. Se ofrece un reloj digital para exteriores con un diseño de esfera de estilo casual y militar, que cuenta con una apariencia de moda adecuada para el uso diario y deportes al aire libre. Este reloj también incluye retroiluminación para facilitar su uso en condiciones de poca luz. Este reloj digital está diseñado específicamente para hombres e incluye varias características útiles. Cuenta con una zona horaria dual, lo que permite tener la hora de dos lugares diferentes al mismo tiempo. También tiene un interruptor de 1224HORAS, un calendario automático y funciones adicionales como podómetro, medición de presión atmosférica, medición de altitud, despertador, alarma por hora y alarma diaria. Además, este reloj cuenta con un temporizador que incluye un cronómetro de 1100 SEGUNDOS y una función de cuenta regresiva. El temporizador puede llegar hasta un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. En cuanto a su resistencia al agua, este reloj es adecuado para nadar en aguas poco profundas y duchas frías, ya que es resistente al agua hasta 50 metros o 164 pies. Sin embargo, no es apto para actividades subacuáticas prolongadas, como el buceo, y se recomienda mantenerlo alejado del agua caliente y el vapor. Por último, este reloj cuenta con una garantía de venta de 12 meses, lo que brinda tranquilidad al momento de realizar la compra. Si surge algún problema, se ofrece una solución satisfactoria dentro de las 24 horas. Número 4. Se trata de un reloj deportivo de moda, ideal para actividades al aire libre. Cuenta con varias características como altímetro, barómetro, brújula, termómetro, clima, cronómetro, podómetro, cuenta regresiva, dos despertadores, kilometraje, calendario, luz y metrónomo. Es resistente al agua hasta 30 metros, por lo que puede soportar la lluvia y salpicaduras de agua, pero no es adecuado para bañarse o sumergirse. El reloj tiene un movimiento de cuarzo profesional para un cronometraje preciso y está protegido por un cristal mineral que evita los arañazos. La correa de silicona suave es cómoda de usar y es apta para hombres y adolescentes. Además, se ofrece garantía de calidad y servicio al cliente las 24 horas. Número 5. El producto en cuestión es un reloj diseñado especialmente para aventuras de alpinismo y deportes al aire libre. Cuenta con varias funciones que lo hacen adecuado para estas actividades, como una brújula para evitar perderse en el bosque y un altímetro para medir la altitud. Además, tiene un barómetro de alta precisión para obtener información sobre el clima y tomar decisiones adecuadas. Este reloj multifunción también incluye características como una alarma, un cronómetro y un temporizador de cuenta regresiva. Es resistente al agua, con una clasificación de 3 ATM, lo que lo hace a prueba de lluvia pero no apto para duchas o inmersiones. También tiene un calendario, función de hora actual y la posibilidad de cambiar entre formatos de 12 y 24 horas. Además, cuenta con dos zonas horarias. El diseño de este reloj está pensado para actividades de montaña como el alpinismo, esquí y escalada. Es un gran compañero para excursiones y cuenta con una pulsera ajustable para adaptarse perfectamente a la muñeca. Es un regalo ideal para hombres y amigos. En cuanto a la comodidad, este reloj digital es muy cómodo de llevar. Sin embargo, se recomienda evitar su uso en temperaturas extremadamente altas o bajas, así como no presionar ningún botón debajo del agua. En caso de tener alguna pregunta o inquietud, se ofrece la posibilidad de contactar al fabricante, quien responderá en un plazo máximo de 24 horas. En resumen, este reloj es ideal para deportes al aire libre, senderismo y excursiones. Cuenta con diversas funciones útiles para estas actividades, además de tener un diseño pensado para la montaña. Es cómodo de llevar y resistente al agua, aunque se deben tomar ciertas precauciones. Es un regalo perfecto para amigos y familiares, y se ofrece atención al cliente para resolver cualquier duda. Número 6. El reloj digital deportivo tiene un diseño exclusivo que combina el estilo de la moda deportiva y la belleza moderna. La esfera grande y los números con luz permiten mostrar la hora claramente en la oscuridad, facilitando su lectura. Además, cuenta con instrumentos incorporados como el altímetro, el barómetro, la brújula y el termómetro, que son excelentes asistentes para actividades al aire libre como montar a caballo, nadar y caminar. Por otro lado, la pulsera de supervivencia multifunción ofrece diversas características como altímetro, barómetro, brújula, temperatura, calorías, resistencia al agua hasta 50 metros, hora mundial, cronómetro, alarma a tiempo, cuenta regresiva, retroiluminación LED y despertador. En cuanto al material, la caja del reloj está hecha de acero inoxidable, lo que le brinda resistencia y durabilidad. Además, cuenta con un diseño de doble hebilla de acero inoxidable que facilita su ajuste. La banda de nylon tiene un diseño ergonómico, lo que la hace más cómoda y flexible, brindando una excelente experiencia de uso. Este reloj es perfecto para realizar ejercicio en actividades al aire libre como caminatas, carreras de senderos, natación, aventuras y montañismo. También puede ser utilizado como regalo de cumpleaños, navidad o acción de gracias para familiares y amigos. Por último, es importante destacar que el reloj es resistente al agua hasta 5 atm, lo que lo hace apto para su uso diario en natación y duchas frías. Sin embargo, no se debe presionar ningún botón bajo el agua y se debe evitar el contacto con vapor y agua caliente en caso de dañarse el anillo resistente al agua. Número 7 El resumen del producto es el siguiente. Se trata de un reloj de pulsera de acero completo de lujo que combina pantallas analógicas y digitales. Es resistente al agua hasta una profundidad de 100 metros, lo cual lo hace apto para actividades acuáticas como ducharse, nadar y bucear. Además de ser un reloj, también cuenta con funciones de rastreador deportivo, como podómetro, velocidad, kilometraje y calorías quemadas. También incluye características útiles para actividades al aire libre, como brújula, altímetro, barómetro y termómetro. Una de las características destacadas de este reloj es su función de buceo, que permite medir la profundidad y la temperatura del agua. Su profundidad máxima de buceo es de 50 metros. En resumen, este reloj de pulsera de acero completo de lujo es un compañero ideal para deportistas y amantes de las actividades al aire libre, ya que combina funcionalidades deportivas y características útiles para actividades al aire libre, además de ofrecer la posibilidad de bucear hasta una profundidad de 50 metros. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias. Gracias.